¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, España campeona de la Nations League ha ganado en los penaltis a Croacia un partido duro un partido muy físico muy controlado por ambos la verdad que me ha sorprendido que se mantenga al 0-0 hasta el final me han sorprendido muchas cosas me ha sorprendido que Modric haya jugado los 120 minutos del partido y esto de verdad es que no dejará de sorprenderme nunca este hombre y al final se ha decidido todo en esa tanda de penaltis Una y Simón, héroe del partido, ha parado dos paradones impresionantes dos paradones impresionantes pero bueno, han pasado bastantes cosas así que por supuesto vamos a comentarlas venga, empezamos Bueno pues sí, ha empezado el partido y la verdad es que diría que la primera parte ha sido más de tanteo en la segunda se han atrevido un poco más en la primera ha sido un poco más de control del balón os diría que ha ido por rachas o sea, había momentos en la primera parte que parecía que tenía más posesión en Croacia, otras veces que parecía que tenía más posesión en España yo creo que en general se han repartido la posesión se han repartido el control pero en realidad jugadas de peligro ocasiones como tal de gol no se han visto o sea, ha habido algún disparo efectivamente ha habido llegadas de ambos equipos por ejemplo una en el minuto 12 una recuperación de Gabi en la frontal y un disparo rozando el palo y es verdad que en los primeros minutos de la primera parte he visto una España que controlaba mucho más así que Croacia trataba de salir a la contra intentaba pillarnos en alguna contra en algún susto que pudiésemos tener valores a la espalda de la defensa afortunadamente no ha llegado a más esas contras porque a medida que pasaban los minutos de esta primera parte sí que he visto que Croacia se ha ido haciendo con el control y sí que hemos estado un poquito más perdidos ha habido un momento al final de la primera parte que no nos hemos encontrado muy cómodos nos ha costado bastante y en general primera parte muy disputada disputada por ambos equipos y con sensación de peligros como digo por turnos la segunda parte empezaba mejor Croacia parecía que empezaba mejor Croacia aquí parecía que sí que más tenía el control que sí que más tenía la posesión y que España era quizá quien tenía algún destello alguna llegada como ocurría en los primeros minutos de la primera parte por parte de Croacia pero en general creo que la segunda parte en general en global Croacia ha dominado sobre todo al principio en el minuto 50 por ejemplo habría un centro de Perisic medido preciso al que no llegaba no llegaba por suerte me parece que era Pasalic por poco no llegaba a rematar de cabeza y luego pues España se ha intentado reponer ha sido más o menos la inversa que en la primera parte España se ha intentado reponer ha tenido también alguna llegada disparos por ejemplo de Rodri ha tenido Rodri un disparo desde lejos mete cada chutazo Rodri impresionante bueno ya sabéis el gol de la final de la Champions pues algo así desde fuera del área centrado un disparo muy potente que se iba fuera por poco después entraba José Lu empezaba también Luis de la Fuente a hacer cambios y entraba José Lu pronto he de decirlo porque ya sabéis que José Lu suele marcar pues cuando entra en el minuto 83 84 87 ahí es donde bueno puede marcar me parece que era en el minuto 67 una cosa así metía a José Lu y metía a Ansu Fati en una clara intención de bueno de finiquitar el partido de ir a por el partido directamente creo que los cambios le han sentado bien a España porque a partir de aquí hemos generado más ocasiones hemos generado más peligro en el área de Croacia y hemos podido bueno adelantarnos en el marcador es verdad que Croacia no se quedaba atrás Croacia cuando tenía el balón presionaba no presionábamos nada bien nos ha costado mucho recuperar el balón cuando lo cogía Croacia y al final ha tenido una Ansu Fati en el minuto 84 clarísima 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 que sacaba Perisic bajo palos y que evitaba el gol de España que hubiese impedido ir a la prórroga a la tienda de penaltis y absolutamente a nada la verdad que le caía directamente en los pies a Perisic una pena porque nos podríamos haber ya adelantado fijaos minuto 84 pues hubiese sido muy muy encarrilado para España pero finalmente no ha podido ser así nos íbamos a la prórroga en la prórroga poco ha pasado sinceramente pocas ocasiones os diría que lo que más resalto de la prórroga aparte de que Modric ha jugado los 120 minutos es que esto lo resalto porque me parece impresionante o sea de verdad va a cumplir me parece que va a cumplir 38 años este año si no recuerdo mal y ha jugado los 120 minutos con Croacia de principio a fin y no como un mero figurante no paseándose por el campo precisamente sino corriendo de un lado para otro ayudando en defensa en fin me parece impresionante espectacular y que es digno de elogiar y de alabar por los siglos de los siglos no me cansaré nunca de ver a Modric mientras él no se siga cansando como está ocurriendo ahora pues bien la pena que me va a dar es efectivamente cuando de un paso al lado y deje el mundo del fútbol porque es una delicia verle pero aparte de eso que señalo de la prórroga si que señalaría que en los últimos minutos España ha apretado bastante lo hemos intentado bastante más hemos tenido más iniciativa pero sin mucha fortuna la verdad que de cara a puerta nos cuesta nos sigue costando seguimos teniendo ciertos problemas en ataque que no terminamos de solucionar tenemos problemas en la salida del balón tenemos problemas en presionar cuando es el otro el que tiene en el balón pero bueno no al final los problemas se han visto reflejados en el marcador que no hemos podido pasar de ese empate a cero es verdad que en los últimos minutos ya de la prórroga apretaba bastante más Croacia esto ha sido un poco como una partida de ajedrez a veces golpeaba uno a veces golpeaba otro pero la verdad que ninguno de los dos de cara acertados de cara a puerta y al final llegábamos a esa tanda de penaltis bueno todos nos nos apegamos a Unai Simón a la figura de Unai Simón es muy buen portero y bueno pues hoy ha tenido dos intervenciones espectaculares en la tanda de penaltis que han hecho que nos llevemos el trofeo de la Nation League empezaba marcando José Lu el 1-1 bueno porque marcaba Croacia su primer gol luego José Lu 1-1 el segundo de Croacia también era gol Rodri ponía el 2-2 el tercero de Croacia lo tiraba Modric un golazo el golazo del Modric de penalti ¿lo puede explicar alguien? o sea ha marcado un golazo increíble luego el tercero de España lo metía Merino 3-3 y aquí llegaba la primera parada de Unai Simón ese cuarto penalti de Croacia lo paraba Unai Simón espectacular con los pies de hecho por un efecto visual de la imagen de televisión parecía que había dado al palo yo pensaba que le había dado al palo y resulta que le da con los pies hace una auténtica parada impresionante Asensio ponía el 3-4 en el marcador Perisic marcaba el quinto de bueno marcaba el cuarto en el quinto lanzamiento de Croacia y cuando parecía que ya estaba todo llegaba la por ya era el último lo metía si nos íbamos todos a casa pues resulta que lo ha mandado al larguero nos hemos vuelto a sentar en el sofá y aquí bueno pues Croacia ha marcado el sexto y lo ha parado Unai Simón con otro paradón yo creo que mejor todavía que el primero increíble a mano cambiada espectacular y Carvajal tiraba el sexto de España que se metía para adentro trofeo para casa oye siempre se agradece ganar un trofeo siempre es bueno ganar un trofeo me parece que es la tercera edición de la Nations League nos la llevamos para España y muy contenta ¿no? quiero saber quiero saber que os ha parecido a vosotros que os ha parecido el partido que os ha parecido Modric que os ha parecido Unai Simón que os ha parecido Rodri José Luan Sufati no sé quien queráis y lo que queráis dejádmelo como siempre en los comentarios y por supuesto dejadme un enorme like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!